En desarrollo, a la ejecución del plan Choque, segunda fase, Navidad Segura, más cercano al ciudadano, en el kilómetro 3, vía Cunday, sector alto de los peligros, jurisdicción del municipio de Carmen de Apicalá, personal del cuadrante, realiza señal de pare a dos sujetos, uno de 33, otro de 41 años, quienes se transportaban en un motocarro de color blanco con carpa verde, los cuales hacen caso omiso al requerimiento, iniciándose así una persecución, donde uno de estos sujetos arroja una bolsa a la orilla de la carretera, los cuales fueron interceptados unos metros más adelante, sin perderlos de vista, logrando evidenciar que el elemento arrojado contenía en su interior 220 dosis de base de coca, siendo capturados de inmediato las personas que se movilizaban en este motocarro. Los capturados, la sustancia, el vehículo, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 37, seccional de turno, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, los cuales después de la audiencia de legalización de captura fueron cobijados con medida de aseguramiento en el establecimiento penitenciario.